Hola, buenos días. Nos encontramos aquí para hacer business en cocina. Pues hoy tengo que ir a un cumpleaños de una amiga, así que estoy preparando un tiramisú. Y la verdad es que, como sabéis, estoy haciendo este reto de 30 días de vídeo, así que no tengo el tiempo de hacer todo, decidí que voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Así que aquí tengo todo preparado por el tiramisú, tengo que añadir los blancos de los huevos. Así que hoy vamos a hablar también de dinero, porque hoy tuve una cita con una cliente con la que hemos hecho una seancia de Sucsia Infini. Sucsia Infini es la técnica que utilizo para liberar todas las creencias limitantes, todos los problemas, todo lo que está liado al subconsciente y que no conseguimos liberar. Por ejemplo, hoy con mi cliente hemos visto que ella tenía muchas cosas que estaban conectadas con creencias que venían de su familia, de su abuela, y hemos liberado todo esto. Y lo que hago después la seancia de Sucsia Infini muchas veces es de dar ejercicio, ejercicio para ayudar a liberar todo lo que es conectado. En este caso había mucho conectado con el dinero, así que quiero daros unos ejercicios que vosotros también podéis hacer para ayudaros a liberaros de todas las creencias limitantes por el dinero. Lo que vamos a hacer es fixar un objetivo financiero. Así que tenéis que empezar a decir, ok, este mes quiero ganar 3.000 euros. Y vais a escribir todos los pensamientos que están limitando alcanzar este objetivo. Por ejemplo, si estáis teniendo pensamientos que os impiden, acordaos que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Así que si tenéis pensamientos negativos alrededor de poder alcanzar 3.000 euros al mes, pues tenéis que empezar a ver por qué estos pensamientos están creando un obstáculo para crear este dinero. Así que lo que vais a hacer es destruir estos pensamientos negativos para reemplazarlo, poner un pensamiento positivo a la plaza. Que quiere decir que vais a decir a vuestro mental por qué estos pensamientos negativos no son verdaderos. Tenéis que probar que no son verdaderos. Y una vez que habéis probado que no son verdaderos, vais a cambiarlos con pensamientos positivos. Cada día tenéis que estar conectados con estos nuevos pensamientos positivos porque estos pensamientos van a ayudarnos a hacer acciones positivas para crear estos 3.000 euros. Así que tenéis solo que hacer este ejercicio. Es muy simple, pero de verdad muy poderoso. Yo aquí sigo haciendo el tiramisú. Tengo todo listo. Solo me faltan llenar estos de café y empezar la preparación. Os pondré también la receta. Espero que este video os haya gustado. Os invito de verdad a hacer este ejercicio. Este ejercicio está muy poderoso para poder crear vuestra vida de sueños y de verdad alcanzar todos vuestros objetivos. Si queréis saber más sobre Subsigine y la técnica que utilizo para liberar todas las cosas negativas y las creencias limitantes, os pongo todo aquí abajo. Gracias por haber mirado este video. Nos vemos mañana con otro video. Hasta pronto.